En un pueblo había una mujer de 24 años que le llamaban la pelabobos, ya que utilizaba sus atributos para enamorar a los hombres y dejarlos sin dinero. Un tipo de 58 años aproximadamente quiso darle una lesión a esta joven. La invitó un viernes por la tarde a una joyería. El joyero los atiende y dice que en qué podía servirle. Dice, necesito un anillo para esta bella dama. El joyero le saca un anillo. Este le pregunta, ¿cuánto vale? Dice, mil quinientos. Y dice, no, 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 quiero uno más caro. El joyero le saca otro. Pregunta, ¿cuánto vale este? Dice, ocho mil. Dice, no, 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 no. Esta joven se merece algo más costoso. Casi le da un desmayo de la dicha a la joven. El joyero le trae uno y dice, ¿cuánto vale este? Dice, este es el más exclusivo que tengo y tiene un costo de cincuenta mil. Dice el señor, bueno, ese está bien. Pregunta al joyero, ¿cómo va a cancelar? Le dice, voy a cancelar con cheque. El joyero le dice, bueno, pero como es fin de semana y ya son más de las cinco de la tarde, los bancos están cerrados y no puedo verificar si el cheque tiene fondos. Así que, el lunes que verifique el cheque, pueden pasar a primera hora por el anillo. Dice el viejo, está bien, el lunes venimos a primera hora, no te preocupes. Se fueron los dos, la muchacha muy contenta. El lunes llama al joyero a primera hora y dice, señor, tengo malas noticias. Tu cheque salió sin fondo. Dice el viejo, no, yo eso lo sabía. Pero ni te imaginas el fin de semanas que me pasé con esta mujer. No la aleja, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aquella joven aprendió la lección y decidió enderezar su camino. Llegó un panadero a vivir a un pueblito y allí conoció a un ranchero que vendía mantequillas. Y todos los días, el panadero le compraba una libra de mantequilla al ranchero. Pero con el paso del tiempo, al panadero le entró curiosidad y puso la mantequilla en una báscula para pesarla. Y cuál sería la sorpresa del panadero al darse cuenta que en la mantequilla había menos de una libra. Dice el panadero, ah, este hijo de la fregada me ha estado robando todo este tiempo. Entonces el panadero llevó al ranchero ante un juez y le dijo, Mire señor juez, póngame preso a este ladrón ya que le he estado comprando una libra de mantequilla durante mucho tiempo. Pues la he puesto en mi báscula por curiosidad y me he dado cuenta que había mucho menos de una libra. Y le dice el señor juez al ranchero, A ver caballero, ¿qué tiene que decir en su defensa? Y dice el ranchero, Señor juez, con todo respeto, Creo que aquí el que debe ir preso es otro. Porque yo a este señor le he estado comprando una libra de pan todo este tiempo. Y en mi rancho no tengo una báscula como la que tiene el caballero aquí presente, pero tengo una balanza. Y lo que hago es poner de un lado de la balanza el pan que este señor me vende y del otro lado la mantequilla. Y asumo que si él me vende una libra de pan, lógicamente habrá una libra de mantequilla. Y el juez con una sonrisa muy picaresca le dice el panadero, Ah, el burro diciendo de orejón a la nieve. Pues por burro te vas preso tres meses por estafador. A ver Pepito, dinos una historia que nos deja una enseñanza. Dice con gusto señorita. Un día un león atrapó una zorra y antes de que se la comiera la zorra le dijo, No me comas, conmigo vas a quedar con hambre. Yo me voy a encargar de traerte un animal más grande. El león le dijo, bueno está bien, pero ya sabes que si no me cumples, yo de todos modos te voy a comer. Bueno, la soltó, la zorra caminó y caminó y se encontró con un burro y le dijo, burro, por ahí te anda buscando el león que te quiere convertir en el rey de la selva. El burro salió muy contento para donde el león y cuando llegó a donde estaba el león, el león de un zarpazo le mochó una oreja. Se escapó el burro, salió corriendo y fue donde la zorra y le dijo, zorra, eres una mentirosa. El león solo me quería comer. Mira, me ha mochado una oreja. Y dice la zorra, no seas tonto, solamente te quería quitar las orejas para poderte poner la corona. Regresa con el león. El burro convencido fue nuevamente donde estaba el león y el león se escondió y cuando lo vio, ¡pam!, de un zarpazo le mochó el rabo. Fue corriendo donde la zorra y le dijo, zorra, me has vuelto a mentir. Mira que me ha quitado el rabo. Y le dice la zorra, no seas tonto. Solamente te lo quitó para que te pudieras sentar en el trono. Regresa con el león. El burro regresó, pero esta vez no contó con suerte y el león se lo comió. Dice la maestra, ay, no, Pepito, tú siempre con tus finales tan trágicos. ¿Y qué enseñanza nos deja eso? Dice Pepito, pues señorita, que solamente un burro confía dos veces en una zorra. El enano que ingresa al ascensor y dentro del ascensor había un tipo corpulento. Y le dice el tipo, el enano, hola, tengo dos metros de estatura, 150 kilos de peso, pene de 33 centímetros, testículo de 200 gramos cada uno, soy gubano, mucho gusto, Dante Huertas. Dicho todo esto, le extiende la mano en actitud de saludo y el enano se desmaya. El hombre asombrado lo toma entre sus brazos y trata de reanimarlo. Una vez que logra reanimarlo, le preguntó al enano, amigo, ¿qué pasó? Y el enano con el espanto todavía pintado entre su rostro le preguntó, amigo, ¿podrías repetirme lo que dijo? Y le dio el grandulón, por supuesto, amigo, me he presentado. Le he dicho mi estatura, mi peso, la longitud de mi pene, el peso de mis testículos, mi nacionalidad, mi nombre y apellido, Dante Huertas. Y dice el enano, ¡Híjole, qué alivio! Había escuchado Dante Huertas.